bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este vídeo vamos a enfocarnos a lo que son las etapas para lo que es un proceso de análisis de datos vamos a ver son seis etapas bien estructuradas que hay que seguir para poder analizar los datos de una manera más progresiva y de una manera incluso más ordenada y sencilla vamos a identificar cada una de las etapas que incluso como le ha traído desde algunos vídeos vamos a enfocarnos a un caso concreto donde vamos a hacer un análisis de datos de una manera sencilla utilizando este tipo de herramientas e incluso la idea es cómo llevarlos a ustedes sobre la línea de trabajo que tenemos sobre este tipo de metodologías que estamos enseñando en común aquí en canal ph vamos a identificar entre estas metodologías su único fin es tratar de establecer etapas en las cuales de una manera lógica y ordenada vayamos estructurando el estudio de los datos cuál es la primera etapa el problema todo nace de un problema de una necesidad real en esta etapa es donde definimos digamos el foco y el objetivo del proyecto eso es como como lo hay que tener que claridad sobre cuál es la problemática la cual se quiere analizar eso sería como la primera etapa y es para mí una de las más importantes porque es la que me va a dar a mí la base para poder dar una estructura orgánica e incluso numérica matemática a lo que queremos organizar en los datos en la segunda etapa en la recolección es el diseño de un método para obtener los datos más técnicamente es un proceso de experimentación puede ser una encuesta pruebas en laboratorio podría ser incluso lo que son simulaciones lo que es este modelación donde de alguna forma estructuramos lo que son variables y cuál es la data que se va a analizar dentro de ese procesamiento después de esta de esta etapa viene otra de las importantes ya que de nada nos sirve por ejemplo a tener una buena data de información si no sabemos cuál es lo que lo importante que vamos a estudiar para ello la tercera etapa es la limpieza es homogenizar los datos en cuanto a formato digamos eliminar observaciones que nos nos interesan y almacenar las más útiles construir nuevas variables a partir de otras existentes entre otras opciones entonces acá es donde de alguna forma le damos como estructura lógica a cada uno de los elementos que me va a componer el análisis de datos esto sería como la tercera etapa la cuarta etapa que es también otra de las más importantes se llama la exploración utilizando la estadística descriptiva se puede traducir los datos a gráficos y caracterizarlos de una forma que facilita la interpretación en esta etapa de exploración es sinónimo de descubrimiento de hablar con los datos es algo de los de los puntos que yo siempre digo en algo si yo no tengo datos yo no puedo afirmar no puedo tomar una buena decisión o sea la data es tan importante para la toma de decisiones que sin ella es como que no tuviéramos nada entonces debemos de explorar todas aquellas condiciones que me puede generar el estudio de la misma o sea una variable me puede llevar a dos sub variables las cuales voy a tener que definir o establecer dentro del mismo análisis con una metodología estadística aplicada otra etapa que es muy importante se llama el análisis con la ayuda de estadística inferencial bien se pueden encontrar conclusiones de un conjunto grande de población con la información de una pequeña parte o sea en otras palabras trabajando con muestras a veces es posible que se tengan datos de toda la población en contraste de hipótesis es la herramienta más famosa de la inferencia pero existen otras técnicas increíbles y potentes por ejemplo la correlación modelos estadísticos causa-efecto algoritmos de regresión y clasificación y técnicas como el clustering la reducción dimensional o las reglas de asociación entre otras de por cierto de este punto es lo que vamos a lograr desarrollar en los siguientes vídeos ver estos métodos esto nos va a ayudar a nosotros a definir y establecer digamos criterios más concretos en cuanto a una metodología específica estadística que vamos a aplicar o de análisis numérico y como última etapa la última etapa que nos va a ayudar a definir este análisis es la definición de la conclusión la interpretación de los resultados del análisis y la lista digamos de algunas conclusiones es lo que nos va a llevar a una cercanía al objetivo que hemos planteado al inicio y de alguna forma a ayudarnos en lo que es la resolución de un problema establecido o sea las conclusiones son lo que al final muestran el trabajo que se ha hecho dentro del análisis estadístico de cada uno de los elementos y los datos que componen este estudio creo que con esto he tratado de una manera sencilla tratar de explicar las en este caso son seis etapas en el análisis de datos de los cuales ya mencionamos unos métodos que vamos a ver en próximos vídeos así que si les gusta este vídeo por favor darle like no olviden suscribirse compartirlo con otras personas para que conozcan lo que estamos haciendo como canal ph apoyen nos en eso acuérdense que ahora hemos renovado de alguna forma la estructura de los programas vamos a traer nuevas sorpresas también vamos a incorporar algunas algunos elementos que le van a dar al canal un poquito más de profesionalismo pero también vamos a tocar otras áreas que posiblemente hay personas que les va a gustar así que no olviden darle clic a la campanita para que le lleguen las notificaciones de los vídeos que estamos compartiendo los días miércoles jueves viernes sábado y domingo así que apoyen nos por favor y nos vemos en un próximo vídeo